con ustedes el día de hoy voy a empezar mi presentación con una parte importante que tiene que ver con gestión y mejores prácticas este tema es un tema muy importante porque todos en nuestras organizaciones de una u otra manera nos estamos alineando a una serie de, ya sea de metodologías o estándares o normas y este cuadrito lo representa mucho, la parte de arriba la parte azul tiene que ver con todo lo que se alinea al negro y la parte oscura tiene que ver con nuestras áreas de tecnologías y bueno, si bien es cierto, todo mundo hoy estamos metidos en temas desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista de servicios o administración de proyectos temas de software que tienen tienen que ver con todo lo que está del lado izquierdo que es alineándonos a CMMI o a ProSoft o algunos todavía seguimos o siguen con el tema de ROOP y el tema de hoy es el tema que tiene que ver con Lean AI es un tema que en México en nuestra experiencia yo llevo aproximadamente seis años con este tema en los cuales empezamos a ver cómo se ha venido comportando en México y un poquito tiene que ver con el título que le pusimos cómo lo estamos llevando en México ha sido un éxito o qué estamos haciendo mal en nuestras organizaciones y básicamente todo el tema que vamos a empezar a abordar tiene que ver con todos estos modelos de gestión y cómo los vamos alineando a toda una especie de negocio creo que esta gráfica es muy representativa muchos de ustedes la han de conocer es desde lo que nos da o lo que entendemos o interpretamos del cliente hasta lo que realmente quería el cliente esto siempre ha sido incluso desde un punto de vista tradicional estructurado nosotros ya lo estamos considerando incluso desde el término ágil porque todas estas vertientes por las cuales va pasando de cómo lo ve el project cómo lo ve el analista cómo lo ve el programador cómo lo ven los consultores de negocios cómo lo ven ya la documentación que bueno siempre termina siendo muy tediosa en nuestras áreas de sistemas y bueno hasta cómo se soporta cómo se opera y cómo era lo que realmente quería el cliente esto en los sistemas tradicionales debido a los tiempos de entrega pues siempre fue una fotografía como la vemos hoy el problema es cómo se ve esto hoy en nuestras organizaciones si hacemos todo el tema de una implementación ágil y este cuadrito de alguna manera lo vamos a reparar al final bueno para empezar a hablar de todos estos temas tendríamos que empezar a hablar con el tema de innovación de valor innovación de valor tiene que ver con con varios conceptos importantes el primero tiene que ver con qué entendemos por valor y aquí más o menos el valor lo definimos como algo un beneficio tangible ese valor de alguna manera está orientado hacia personas hoy en una organización pero también tiene que ver con la calidad no podemos tener valor sin calidad y la calidad pues es la entrega exitosa de ese valor que alguien espera bueno toda la toda la parte de Lean Agile facilita y es un facilitador de esa innovación y qué es lo que hace incrementar el beneficio económico de una organización y de los clientes que tienen que ver con ella entonces este tema hoy todo lo que tenga que ver con innovación y valor siempre lo hemos tratado son temas que siempre hemos tratado el tema es cómo lo ve Lean Agile y cómo cuál sería la estrategia para entregar ese valor sin perder esa calidad y cómo lo estamos viendo por supuesto en México bueno los innovadores de valor tienen que ver fundamentalmente con dos objetivos incrementar el valor para sus clientes o reducir los costos para una empresa o proyectos esto lo hemos tratado históricamente y esa gestión especialmente hoy en el tema Lean Agile basada en digamos que desde el punto de vista de lo que yo les voy a platicar hoy hoy hay varias ramas pero voy a hablar exclusivamente tanto de Scrum o de Kanban como como estas estos estos frameworks nos ayudan o nos apoyan para el logro de esos objetivos bueno para ello tenemos Prisma un Prisma en el cual más adelantito viene un comparativo desde el punto de vista tradicional pero un Prisma Lean Agile lo que tiene que ver son con estos cuatro grandes componentes la innovación no la podemos perder de vista siempre pensando en el valor al cliente con ciertas restricciones o limitaciones pero sin perder la calidad entonces todos los escenarios de hoy esto es teóricamente hablando lo que intentan es pues que estas cuatro aristas estén perfectamente alineadas que permitan de alguna manera sobre todo al cliente ver este valor sin perder esa calidad innovando siempre el producto y contemplando siempre ciertas limitaciones que lo tienen para lograr esto hay una estrategia y la estrategia tiene que ver con elegir una ruta en todo momento como todo cambiarla y o adelante a la competencia estas estrategias de gestión precisamente todos estos modelos de referencia nos van a ayudar para para irlo consiguiendo la administración tradicional de proyectos hoy como la venimos o como la venimos percibiendo en nuestras organizaciones pues siempre ha sido un dolor de cabeza para nosotros este este famoso triángulo ¿no? ¿por qué? porque quizás un poquito tiene que ver con nuestras culturas quizás tiene que ver con la madurez propiamente las organizaciones pero bueno muy pocos personas incluso proyectos que manejan que están a través administrados por una serie de recursos los más importantes pues tienen que ver con el recurso humano pero también tiene que ver con los tiempos y los costos es muy complicado lograr un proyecto de inicio que no se nos vaya del alcance o que de alguna manera no se nos vaya en los tiempos ¿por qué? porque finalmente en nuestra fase de planeación digamos desde el punto de vista de la administración de proyectos tradicional pues la fase de inicio la fase de planeación e inicio que son las dos fundamentales pues siempre tratamos de delimitar bien el alcance de un proyecto dado la naturaleza de nuestras organizaciones sobre todo en América Latina pues esto se va moviendo pues en el tiempo y eso ¿qué es lo que sucede? que este triángulo se nos mueve los alcances por lo tanto pues los costos y los tiempos ¿qué es lo que pasa en la parte de allá? pues lo más importante es el valor o sea por supuesto ese valor si tiene una serie de restricciones pero esas restricciones dependen del framework que tomemos porque pueden ser restricciones iniciales que también como todo proyecto van cambiando y esa forma de ir cambiando es cómo lo va la organización cómo lo toma estos frameworks sin perder nunca la calidad y bueno pues aquí precisamente hoy hay varios pues varios algunas son metodologías algunos son los modelos de gestión de los cuales nos van permitiendo de alguna manera sin perder esa calidad y entregando el valor al cliente ir tomando esas restricciones conforme se van presentando pero sin esperas de tiempo de meses ¿no? esto básicamente se va haciendo dependiendo de lo que vaya de lo que les vaya platicando si es Scrum pues es una serie de Sprints y si es en Kanban pues lo va tomando incluso en el día a día esta gestión ágil de proyectos de alguna manera pues empezamos con algún concepto y partiría con que es agilidad y si ya venimos hablando de esos temas de calidad venimos hablando de innovación bueno pues agilidad es precisamente la capacidad de innovar y de responder a ese campo es la capacidad de balancear y la flexibilidad como podemos ver debemos de anticiparnos tenemos que tener un plan para saber qué hacer y estar preparados al campo y como dice John Wooden rápidos pero no tan a prisa y lo que nos ha llevado hoy en las metodologías estructuradas son las metodologías tradicionales es tener modelos alineados los cuales queremos ser muy rápidos pero vamos demasiado a prisa y de alguna manera siempre 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 terminamos no dando valor al cliente teniendo entregables fuera de tiempo y bueno siempre siempre las decisiones de las áreas de sistemas son en general es que somos áreas muy caras que finalmente pues pase la metodología que pase seguimos entregando un poco de tiempo y sobre todo pues no con usuarios satisfechos no con usuarios este con ese valor esperaríamos ¿no? de alguna manera la gestión ágil nos ayuda un poquito a minimizar todo eso que estoy platicando y la idea de esta presentación en esta primera fase es ver qué es lo que está pasando para el final cómo cómo lo estamos tomando en México de acuerdo a nuestras experiencias y bueno esa gestión de Inayay como ya es del conocimiento de algunos de ustedes yo lo repito es un manifiesto que yo siempre cuando doy una charla siempre les digo que es un manifiesto que de alguna manera hay que tomarlo este pues no yo digo no tan a pecho es decir si yo lo leo fríamente individuos e interacciones más que procesos y herramientas parecería que lo que más me importa por supuesto es el usuario es lo que interactúa con ellos más que un proceso o una herramienta en realidad en realidad nos deben importar las dos cosas por aquí pusimos un mensajito mientras que hay valor en los elementos de la derecha valoramos más los elementos de la izquierda es decir hay valor en los dos software funcional más de documentación completa si esto lo lee fríamente un PM va a decir o sea que es más importante un software que si funcione sin que esté documentado entonces que pasaría el día que vea un bug que tenga un mantenimiento no hay documentación no, no habla de eso si por supuesto el software es aquí para nosotros los que creemos en toda esta parte de aquí es muy importante este software funcional pero si debe de haber documentación el tema es qué documentación y esa documentación que esté tiene que estar completa el tema es qué documentación deberíamos de tener y eso es un tema que tiene que ver con el proceso el proceso de solo que tenga la organización en la que ustedes están y en la cual yo de este tema voy a hablar un poquito también más adelante colaboración con el cliente más que negociaciones de contratos y bueno estamos pensando más en el usuario estamos pensando en el cliente más que tener cosas muy normativas las dos las vamos a tener las dos pero siempre vamos a estar pensando en el cliente y los contratos que tengamos tendrían que ser esas negociaciones pues lo más concretas posibles por supuesto los contratos también deberían ser muy prácticos y finalmente responder al cambio más que seguir un plan y esto también si lo leo un PM cuando yo doy alguna capacitación o damos una transmisión de conocimiento un cocheo siempre me dicen o sea entonces ¿en qué me sirve entonces tener algunos artefactos en la parte de administración de proyectos que tienen que ver con esto conseguir todo un plan no por supuesto que también aquí hay un plan el tema es que ese plan es un tanto diferente a como se maneja acá a como se maneja en la parte ágil y en la parte ágil precisamente lo que me permite es responder más rápido al cambio ¿por qué más rápido? porque los entregables son más cortos no estoy entregando algo en un tiempo mucho más largo son más cortos puedo responder más rápido al cambio y yo le puedo entregar valor al cliente y tener un cliente satisfecho ese es el objetivo final de todo lo que sea en la parte de gestión ágil bueno continuando vemos que esta administración ágil de proyectos generalmente aquí hay un buen comparativo de cómo se hacía de manera tradicional y bueno de manera de manera tradicional como podemos ver pues si hay una fase de requerimientos de análisis la que todo el mundo conocemos aquí podemos tener 20.000 metodologías lo cierto es que es una fase lineal en la cual yo voy haciendo de acuerdo al proceso que tengamos establecido en nuestra organización pues si de alguna manera levantamos los requerimientos hacemos un diseño el análisis implementamos hacemos toda la parte de tester y liberamos esto esto pues no itera sino es de manera lineal y en la parte pues allá es un poquito diferente lo que hacemos es en todo momento vamos a iterar tenemos una visión del producto por supuesto tiene una serie de alcances hacemos una liberación de un plan y a partir de ese plan empezamos a iterar lo desarrollamos y lo vamos revisando y adaptando tantas veces hacemos esta y esta tantas veces hacemos de acuerdo al marco metodológico en el que estemos que voy a platicar un poquito más adelante entonces estas son iteraciones son iteraciones y aquí no hay iteraciones aquí como bueno este es un ejemplo en el cual dice puede ser de 6 a 9 meses no importa el tiempo el tema es que es muy lineal y yo generalmente en tus en sus entregas hacia el cliente primero en sus revisiones aquí son revisiones a veces hasta semanales ¿no? una vez a la semana nos vemos para ver cómo vamos todo el equipo y pues ahí vamos exponiendo por todo lo que nos haya pasado en la semana acá no aquí vamos haciendo reuniones diarias ¿no? entonces respondemos al cambio como bien dice como bien dice lo que ya platicaba hace un momento respondemos al cambio de manera mucho más rápida y si y si en el transcurso va cambiando algo yo lo voy metiendo en mis iteraciones ¿no? creo que el ejemplo el ejemplo más práctico de esto es como como un proceso de fabricación de un vehículo si yo voy viendo cómo lo fabrico bueno pues acá me esperaría es pido un vehículo y sale el vehículo con todo lo que yo pedí probablemente falten algunas cosas hay algunas cosas que no me gustan porque nunca las vi hasta aquí estoy viendo el vehículo aquí la verdad es que lo voy viendo conforme lo construyo primero construyo la plataforma del vehículo digamos que la planeo la construyo y la muestro y a partir de ahí ya está muy padre voy con el motor planeo ejecuto y muestro y así voy haciéndolo tantas iteraciones sean posibles o si es algo más rápido incluso lo voy haciendo diario de una manera que voy a platicar más adelante que sería por ejemplo con Kanban con Kanban es una especie de ir haciendo una fábrica mucho más mucho más rápido pero de alguna manera vamos mostrando el cliente siempre va viendo siempre va viendo sus entregables que son en periodos de corto perdón tiempos más más cortos que eso los pone la organización depende de ustedes pueden ser tiempos de los cuales pueden ser unas semanas tres semanas cuatro semanas ahora sí que el by the book te da te da un marco de referencia y de acuerdo a las experiencias de las organizaciones ustedes van planteando diferentes periodos de entrega y aquí no aquí sí pues la entrega es de inicio hasta fin aunque sí tienen revisiones pero generalmente sus revisiones como digo pueden ser semanales cincenales algunas incluso no son con el propio no son entregables pues hacia el cliente son internas si el cliente ve su o él da su requerimiento y lo ve hasta el final entonces sí es sí es una forma muy diferente de ver las cosas sobre todo en organizaciones como las nuestras y bueno ahorita les voy a platicar un poquito qué estamos percibiendo en ellas realmente todo este plan es un modelo de ciclo de vida como tal una gestión muy ágil en las cuales toda la estructura tiene que ver con una visión imagino a partir de ahí una parte que se llama especulación en el cual yo ahí tengo unas acciones como tal que me llevan por supuesto a tener por decirlo así a este ciclo que está aquí y este ciclo completamente es explorar adaptar y producto final cuántas veces puedo estar aquí tantas veces como sea necesaria porque el producto puede ser que el coche ya salió pero salió con rines únicamente traían tapones y ahora deseo que salgan con un rines deportivo entro en otro y simplemente al coche le ponemos cambiamos rines por rines deportivos entonces aquí simplemente voy haciendo lo que el usuario de acuerdo a las prioridades del usuario de acuerdo a las de alguna manera al valor que le está dando al usuario y eso de alguna manera en un esquema tradicional era un tanto más difícil de poder lograr bueno entonces ¿cuáles son todos los principios del Lean I.I. primero eliminar el desperdicio integrar la calidad crear conocimiento aplazar el compromiso entrega rápido respetar a la gente es un aspecto muy importante optimizar el todo el todo es el producto entonces todos estos principios que finalmente vienen siendo principios de antaño son principios que existen hace muchos 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 años hoy lo estamos llevando o lo estamos trayendo a las áreas de sistemas y bueno de alguna manera eliminar desperdicios es no programar lo que no se tenía que hacer y de alguna manera pues a veces hasta ¿por qué? porque tenemos equipos tenemos equipos de alguna manera perfectamente dirigidos entonces nadie puede estar haciendo a veces hasta nos pasa que un componente lo hace un desarrollador y ese mismo lo hace otro desarrollador y de alguna manera uno de los dos en el tiempo pues lo terminamos tirando entonces eso no puede pasar aquí porque todos tienen roles y responsabilidades en ese en esos equipos que ahorita voy a platicar perfectamente bien definido bueno y como dije que esto es de antaño pues incluso Toyota es creo que el ejemplo más más representativo de todo esto ¿no? todos los temas que tienen que ver con una mentalidad de reducción de desperdicio pues tiene que ver con conceptos de las tres M's ¿no? Mura que es precisamente el using time el Murray que es un sobre trabajo por una mala planeación nos pasa y nos viene pasando en el tiempo a todo mundo nos ha pasado y el muda que tiene que ver con un retrabajo transportación inventario movimiento y todo eso que tenemos de más ¿no? entonces los ser inventarios los ser inventarios sobre trabajos retrabajos ese famoso using time que hoy bueno han estado precisamente en áreas ingenieriles hoy pues están pasando estas áreas y de alguna manera lo que tratamos de hacer con todo esto es que no nos pase nada de esto ¿no? que no tengamos que la parte de la planeación sea perfectamente bien hecha que esos alcances estén bien definidos y de alguna manera que existan tableros de seguimiento de manera muy puntual que eso es lo que nos van a dar todos estos marcos de referencia bueno todo esto es la teoría que nos lleva y toda esta teoría que les he platicado hasta este momento tiene que ver con toda la gestión ágil de proyectos y la pregunta es entonces ¿por qué? ¿por qué nuestras organizaciones? ¿por qué hoy desarrollamos? no importa con qué bajo qué metodología pero verdaderamente tenemos dolores de cabeza o sea ¿qué nos pasa? ¿qué tenemos que hacer para entregar o para percibir para que perciba nuestro usuario algo diferente de nuestras áreas? ¿qué estamos haciendo bien? ¿qué estamos haciendo mal? porque históricamente pues hemos traído marcos de referencia diferentes generalmente lo hacíamos bajo esquemas estructurados hoy resulta que ya tenemos esquemas ágiles ¿cuál es la formulita? ¿una formulita nos va a solucionar todo? ¿o habrá N formulitas que nos habrán que solucionar todo? la verdad es que mi opinión en mi campo profesional es hoy en las implementaciones que hacemos pues hay que hacer un verdadero assessment en las áreas y efectivamente una metodología no necesariamente porque le funcionó a la empresa A le va a funcionar a la empresa B ¿no? hay varios hay diferentes marcos conceptuales yo aquí estamos presentando en esta en esta en este webinar pues dos de ellas que tienen que ver con Scrum y Kanban pero sobre todo de hecho de eso ya hay mucho abordado especialmente el tema de Scrum es un tema que ya lleva varios años en México yo les voy a platicar más adelante algunas experiencias tal vez el tema de Kanban no de la misma manera pero quien lo está adoptando lo está adoptando de alguna manera con algunos con algunos puntos que tienen áreas de mejora y entonces me atreví a tomar esto del libro de David y básicamente él lo que menciona es pone este cuadrito y lo que dice bueno ¿por qué? ahora sí que ¿por qué todas las metodologías que están hechas a la luz de todos no funcionan? bueno la verdad es que creo que representa mucho o dice mucho este cuadro ¿no? la verdad es que los equipos tienen diferentes habilidades diferentes experiencias diferentes capacidades los proyectos tienen diferentes presupuestos alcances perfiles las organizaciones tienen diferentes cadenas de valor tienen diferentes mercados objetivos por eso es que las metodologías no hay una metodología detalla para todos pues eso es lo que quiere decir es o sea sí depende mucho de donde estemos parados para saber qué o cuál nos puede servir mejor especialmente lo que voy a platicar tiene que ver con con esas metodologías que ya llevan o que por lo menos son las que más han entrado a México y qué es lo que está pasando con ellas en México entonces hice rápido un prime work muy que perdón pegarme un segundito nos saltamos me vuelvo a regresar una disculpa la parte de script y scrum al final del camino digamos que esta es una parte agile que nos puede servir que nos puede ayudar por supuesto y en la cual de alguna manera a partir de tener una visión generamos un product backlog a partir de ahí de ese producto empezamos a arrancar sprints que son mini entregables o pequeños entregables es aquí le llama potencialmente productos incrementales potencialmente entregables y entonces entramos en una dinámica de estar entregando de aquí lo que marques de dos a cuatro semanas por sprint termina un sprint sprint y como ahora si que inicio vengo 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 y lo termino tengo reuniones diarias esa es una diferencia total de todo lo que hemos venido abordando históricamente y al final del camino ¿cuántos sprints tengo? bueno de acuerdo de acuerdo a la definición del backlog que hayamos hecho todo esto es precisamente digamos que el arte de esto empieza aquí ¿cómo defino ese product backlog? ¿cómo delimito los alcances? ¿cómo delimito mis historias de usuario? esas historias de usuario deben tener una serie de tareas y esas tareas ¿cómo las empiezo a digamos que a poner en el tablero para que los recursos que están apoyándome en este proyecto las lleven a cabo? entonces eso tiene que ver con el siguiente esquema porque es CRUM básicamente entonces habla de personas herramientas métricas y procesos eso es fundamental ¿por qué? porque de alguna manera lo que hacemos aquí es la gente es el equipo es el famoso el CRUM team y ese equipo tiene que tener ciertas características ciertas habilidades pero debe de haber un proceso perfectamente bien definido y ese proceso lo llevamos a través de una serie de herramientas que para bueno las herramientas ya las vamos tropicalizando generalmente son los tableros son los artefactos que tiene que tiene SCRUM y básicamente pues tiene que ver con aparte tableros con el con el planning y con una serie de seguimientos con un board down y ese board down me va a llevar a ciertas métricas pues este día a día en esto está muy bien siempre y cuando tengamos disciplina y eso lo voy a platicar ahorita un poquito adelante porque ahora entramos con el tema de campan así como este SCRUM que es una serie de entregables pero digamos que son sprints yo entrego esos sprints de acuerdo a los periodos de tiempo que la organización haya definido bueno pues con campan con campan yo entro en todos mis requerimientos entro en una serie de tarjetas de campan que básicamente esas tarjetas tienen que ver con un trabajo es un trabajo en progreso y eso yo lo voy corriendo 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 entregando probando algún expreso expresos urgentes como tal entran en ese tablero campan a diferencia de scrum me permite de alguna manera ir metiendo todas las necesidades diarias diarias está muy digamos que por supuesto está pensado para proyectos pero como es un enfoque de gestión al cambio pues de alguna manera incluso para áreas operativas para áreas de mantenimiento donde nosotros lo hemos implementado ha funcionado bastante bien o sea en el día a día en la operación en las bases de datos funciona bastante 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 bien también en proyectos lo hace porque es muy es muy dinámico es muy ágil pero el tema es que tenemos de tener por supuesto toda una disciplina porque aquí si tenemos una serie de carriles y de alguna manera diferencia de scrum por ejemplo en scrum si entra un cambio este pues hay que esperar a que termine el sprint porque yo estoy planeado en un sprint por eso tal vez los sprints son muy válidos que sean de no sé quizás de dos semanas pero acá no en campan entra el cambio y entra ahorita entonces este híjole lo transforma y es una forma un poquito distinta de como funciona scrum pero finalmente también es un buen marco y entonces también tiene personas procesos herramientas y métricas también tiene una serie de componentes que simple y sencillamente para llevar a ambas digamos que cualquiera de las dos prime boards como tal de alguna manera si tendríamos que para los que ya lo tengan implementado que ahorita les voy a decir nuestras experiencias una cosa es la metodología como tal incluso hoy hay discusiones ¿no? ¿cómo le llamamos? un método una metodología un framework bueno y campan como decimos es un enfoque de la gestión al cambio por supuesto trae un método inmerso que hay que seguir pero es un enfoque de la gestión rápida al cambio scrum scrum está considerado como un framework como un pues sí es más más cercano a una metodología al final desde mi punto de vista los dos tienen un método un método ágil en el cual incluye o es muy incluyente para todos los actores desde el product opener que es el dueño del proceso dueño del producto hasta finalmente todo el equipo y en el día a día van interactuando todos estos con todos estos artefactos que aquí los conocemos como herramientas y nos llevan a tener una serie de métricas establecidas métricas que nos van a dar al final del camino algo que no nos daban las metodologías estructuradas en ambos métodos en ambos métodos le llamemos así en ambos frentes tanto en scrum como en kanban podemos llegar a definir cuáles son las capacidades de nuestros equipos y si definimos las capacidades de nuestros equipos entonces ya dimos un paso diferente a como hoy hacíamos las cosas porque hoy entonces ya podemos tener en un proyecto bien definido en qué tamaño es y de acuerdo a las capacidades de mi equipo en cuánto tiempo puedo atender ese desarrollo sea un desarrollo sea un mantenimiento sea una adaptación sea lo que sea yo ya tengo una métrica más tangible y ahora sí ya no es tan subjetivo como llegar con un gerente y preguntarle oye pues me puedes decir en qué está tu gente la verdad es que los tableros son muy visibles y en los tableros tú te das cuenta pues en dónde están los equipos de trabajo y verdaderamente que están completos de trabajo de acuerdo a las capacidades que ya fueron medidas y para medir sus capacidades por supuesto no es de buena esa primera pero sí lo van a lograr en el tiempo adoptando estas metodologías bueno entonces todo esto me lleva a la parte final de mi presentación la parte final de la presentación tiene que ver específicamente con ya vimos todo lo que es la gestión línea ya vimos conceptos vimos toda la parte que sustenta todo esto todos estos constructos que nos dan a toda esta parte como marcos completos y ya vimos los dos digamos que las dos diferentes formas que están llegando más a México por supuesto Scrum en una mayor cantidad y la otra es la que les platiqué de Campan entonces ¿cuál es el problema de eso en México? y no hay muchas estadísticas por supuesto en Cotter estamos empezando a trabajar en una serie de estadísticas porque muchos decimos que tenemos Scrum pero lo tenemos como método o sea no como una disciplina no lo tenemos como un marco completo no como un framework completo simplemente tenemos Scrum en algún proyecto o en algunos proyectos y de eso no se trata porque entonces vamos a caer en lo que históricamente hemos caído pues antes era algo estructurado y hoy es algo aquí llamado Scrum por ejemplo básicamente esta es una esta es parte de mi opinión muy personal lo que está pasando en México es que estos tres grandes componentes algo está sucediendo con ellos por supuesto aquí está el método como tal y ese método puede ser como se llame si lo abrimos como un método pues ahí le pongamos Scrum el problema es que Scrum si no tenemos perfectamente ni Scrum ni nada si no tenemos definido lo que es una estructura y un proceso de desarrollo establecido de manera muy clara pues verdaderamente esto no va a funcionar en las experiencias que tenemos en campo aquellas empresas que ya están empezando a adoptar esto pues lo están empezando a adoptar en ciertos equipos y entonces resulta que si una persona ahora si ya voy con individuos solo estuviera en ese equipo para todos los proyectos entonces esto si funciona muy bien no pasa nada pero si esa persona está en más de un proyecto es decir en más de un equipo de Scrum pues entonces debería estar perfectamente bien definido esos dos equipos de Scrum hasta ahí también pues si eso pasa vamos bien el problema es que si el tercer equipo en el que él está no tiene Scrum entonces pues de alguna manera está particionada esas capacidades de las que yo hablaba lo tenemos controlado en un par de proyectos bien lo que él está haciendo pero en el cero no de la misma manera otro problema es el proceso cuál es tu proceso de desarrollo como tal porque una cosa es el método y otra cosa es el proceso entonces de alguna manera y hablando del proceso para que quede claro estoy hablando del ciclo de vida del software con el cual desarrollo y en ese ciclo de vida con el que están desarrollando de una manera a partir de ahí se cazan métodos hoy uno de ellos es este que estamos platicando pero ese proceso hay empresas que no tienen establecido un proceso o que lo tienen establecido nada más porque cumplieron por ejemplo con CMMI ah bueno ya se cumplió y en el mejor de los casos lo tengo actualizado ese está muy súper bien pero ahora cómo alineo eso a un framework completamente nuevo pero bueno por lo menos ya tengo el proceso establecido muchas organizaciones no tienen un proceso establecido saben perfectamente que lo hacen porque pues ese es nuestro día a día sabemos que sabemos que llega un requerimiento que analizamos diseñamos desarrollamos testeamos eso sabemos que lo hacemos pero cómo está establecido ese proceso por eso mi opinión es que estos tres componentes para que todo funcione deberían estar completamente interrelacionados y esa forma de interrelación simple y sencillamente es poner un método disciplinarlo a partir de ahí poner una jerarquía con roles y responsabilidades establecidas que aquí está donde entramos en el segundo problema una cosa es que tengamos toda la capacitación del método llámese como se llame pero otra cosa es que tengamos el perfil entonces uno de los problemas que hemos detectado es que precisamente el Skull Master que es el diríamos que es la pieza más importante en todo este escenario pues no tiene un perfil de Skull Master y bueno ahí simple y sencillamente es un área de oportunidad porque la persona es una persona muy conocedora del negocio conoce además de su técnica la que use el lenguaje que use también es muy conocedor pero no tiene como tal pues ese perfil que se requiere para un Skull Master básicamente ese estilo de liderazgo que porque él va moviendo finalmente a todo el team completo entonces este es un área de oportunidad muy grande esta ya lo estamos logrando porque pues ya las empresas lo están adoptando y esto pues es una segunda área de oportunidad ¿cuál es tu proceso que vas a establecer? porque si yo tengo PM en la empresa el PM aquí como proceso me va a pedir 20 mil formatos y tú llegas y me pides en Scrum otros diferentes yo creo que esa es una de las grandes de hecho es uno de los del manifiesto Agile ¿no? decíamos que creemos más en algo y no tanto en una documentación dije que no lo leí no lo leyéramos tan frío pero pero en realidad estos dos tendrían que ser un match muy bien match muy bien y esta estructura perfectamente alineada a cómo voy a llevar esto en la organización y qué debo de entregar como parte artefactos documentos como parte del proceso entonces son tres áreas de oportunidad fundamentales sobre todo estas dos porque acá yo les diría que ya estamos trabajando en ello o sea muchas empresas ya tienen Scrum pocas canván pero ¿de qué me está sirviendo una Scrum a secas si esto no lo tengo fortalecido y si esto tampoco lo tengo fortalecido? no me sirve mucho en realidad yo cuando titule esto éxito fracaso yo les diría que el mayor éxito es cuando estos tres componentes se conjuntan y el fracaso es cuando no hay una conjunción como esperaríamos de ellos bueno y hablando de la gente pues hay mucha hay mucha documentación yo aquí puse algo respecto a la administración científica que tiene que ver con el empleado ¿no? entrenarlo desarrollarlo supervisarlo planear su trabajo es ahora sí que es información de hace muchos años igual el telorismo estandarización de métodos mejores prácticas cooperación trabajo rápido y sobre todo deber adoptar el estándar es decir reforzar toda esta cooperación que queda por supuesto de la de la gerencia y aquí debe haber un todo esto son términos administrativos de hace muchos años que tienen que ver con ese componente que yo le llamo estructura y de alguna manera como lo menciono básicamente si bien es cierto todos esos componentes en esta estructura son fundamentales por supuesto que como dije la parte más más importante de todo ese esquema llamado estructura tiene que ver con el Scrum Master y ese Scrum Master es el que juega el rol más importante por supuesto el Product Owner en este sentido es fundamental yo siempre recomiendo incluso no solo de inicio para ese levantamiento del Product Backlog sino en algunas sesiones para que vean como ustedes para que estén sensibles de como ustedes planean las cosas y bueno y el equipo el team debe ser un equipo ciertos roles muy específicos respecto a la técnica de lo que va a hacer yo recomiendo además también que la parte por ejemplo de pruebas que es la parte calidad no la dejen fuera de esos sprints deberían de ser parte de estos sprints entonces el Scrum Master juega un papel muy importante de tal manera que por eso me atreví a poner estas diapositivas que tienen que ver con el factor humano es decir si no tenemos un buen Scrum Master de alguna manera ya estoy hablando desde el punto de vista de liderazgo no de la técnica la técnica ellos la conocen el método ya están hasta certificados o sea ese no es el problema el problema tiene que ver con el estilo de liderazgo de saber perfectamente ser un negociador muy 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 intenso obviamente cuando hablo de intenso es muy 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 con un perfil bien interesante para con esos Product Owner ya saben que los Product Owner nos piden o sea ellos y hay unos que son más gritones que otros entonces de alguna manera saber delimitar lo que quiere ver la sensibilidad con ellos que ellos vean los tableros en nuestras experiencias es a donde mejor ha funcionado bueno ¿cómo es en México todo esto? es que los métodos son muy complejos tenemos una cultura de control fuertísima a ver dame este control dame esto dame el otro un miedo al cambio muy fuerte liderazgo nosotros estamos acostumbrados a toda esa jerarquía la organización se mueve del CEO hacia los adores del CIO y de alguna manera este es un componente hoy que estoy viendo a morir hay un uso muy fuerte del outsourceo que no es malo es un método es una forma interesante además siempre y cuando se acoppe y la aprendamos a usar bien en la organización y si este outsourcing va a entrar en nuestros esquemas ágiles con mucha mayor razón con mucha mayor razón deberíamos de tener y bueno hay un riesgo muy palpable en el manejo de la calidad es decir todo esto que nos pasa en México en sus organizaciones en donde lo hemos estado viendo pues todavía pone pone a pensar cómo podemos empezar a implementar este tipo de situaciones hay nuevos paradigmas y dentro de mis propuestas entre los nuevos paradigmas son procesos simples una cultura innovadora estos procesos son de los procesos el segundo componente que les voy deberíamos de tener un proceso muy útil pero simple sin mucho sí con el detalle suficiente pero sin hacerlo tan complejo una cultura innovadora una cultura de colaboración aquí sí a morir pues los equipos son muy colaborativos aceptan el cambio el liderazgo hay que trabajar en esos equipos todo desde el punto de vista de liderazgo y el CEO al final del camino pues vive para apoyar el equipo como tal no están para pelear está para apoyarlo los equipos internos retienen ese conocimiento si bien es cierto muchas organizaciones tienen un equipo interno y la parte externa o outsourcing siempre debe de retenerse el conocimiento en esa pequeña parte y todo ese equipo que viene pues debe ser un equipo que venga preparado preparado para todo este nuevo o nuevo estilo de desarrollo que vamos a tener en las organizaciones y bueno de alguna manera se valora mucho la calidad como parte de valor como parte vital del valor al cliente esta calidad no la perdemos con nada la calidad la vamos a seguir teniendo simple y sencillamente que lo van a hacer en productos más pequeños y de alguna manera en esos sprints o en esos tableros cuando vaya fluyendo esa gestión diferente en Kanban si ese fuera el método que desean ocupar deberíamos nunca nunca perder esa calidad entonces de alguna manera todos estos pasos nos llevan a esta diapositiva que es una propuesta básicamente de una guía de adopción como tal en los proyectos y esa guía es un versus tradicional aquí y de alguna manera pues tenemos pros y contras dentro de los pros pues poder con toda esa responsabilidad ser disciplinados a morir aprender a colaborar en equipo transparencia transparencia son tableros físicos visibles siempre me preguntan ¿qué software ocupamos? mi punto de vista es el día que hacemos eso tú solo vas a abrir el software para ver un seguimiento en cambio si tienes un tablero visual en todo momento lo vas a estar o sea va a ser tu día a día lo vas a ver vas a saber cómo vas a esa transparencia me refiero retrospectivas son importantes siempre que termina un ciclo en este caso un sprint hay una retrospectiva ¿qué hicimos bien? ¿qué hicimos mal? ¿qué áreas de mejora? ¿qué debemos de hacer? y en Kanban la perspectiva eso lo vas haciendo día a día los trabajos deben de ser constantes o sea es algo muy importante desde el punto de vista de esos pros ¿qué contras? pues precisamente luchar por cambiar la situación actual fricción con las áreas debemos de ser negociadores por eso dije que ahí el Scrut Master es lo que juega un papel muy importante y bueno volver a aprender muchas cosas volver a aprender muchas cosas que ya hacíamos unas cosas pero vamos a hacerlas mejor en el buen sentido de la palabra pero sí es un contract que en el día a día y en nuestras operativas esto nos mata y bueno y finalmente dentro de nuestras experiencias la propuesta que tenemos de implementación pues primero que nada pues hay que evaluar lo que la organización requiere o sea qué es lo que la institución requiere y en ese sentido como dije la panacea no es Scrum la panacea no es Kanban la panacea no es Stream Scoping la panacea no es Stream son toda una serie de métodos que sabiéndolos ocupar e implementar en la empresa de verdad les van a dar mucha utilidad manejar la transición como un proyecto es un proyecto vamos a transferir de esta y empezar en el paso a paso yo siempre recomiendo agarren una empiecen con un proyecto en Scrum probablemente de un par de semanas después hagan uno de tal vez de cuatro semanas como Spring para que vayan viendo cómo van funcionando van a empezar a ver las capacidades hasta que lleguen a un punto óptimo y a partir de ahí lo empiezan a potenciar en la organización pero no agarrar todos los proyectos sin empezar así de una sola vez para todo hay que manejar esa transición paulatinamente hay que tener una evolución porque vamos a ir aprendiendo poco a poco dije hay que seleccionar un proyecto piloto eso es muy importante obtener a la gente correcta para ese proyecto los perfiles correctos el líder el desarrollador el que va a estar en la parte de requirement el tester lo ideal por supuesto hay un punto ideal lo ideal tiene que ver un poquito con el tema de poder ojalá y fuera pues que la gente si conociera aparte de su técnica pues ahora sí que el proceso de negocio en el cual él está participando en ese sentido ayudaría mucho a esa curva de aprendizaje no es lo mismo decirle a un desarrollador que haga un componente que apenas si le vas a explicar a alguien que si le conoce un poquito el proceso o un bastante entonces eso ayudaría mucho la técnica que es básicamente en el desarrollo en lo que lo hacen bueno pues ellos son expertos en eso ahí no les vamos a enseñar pero eso ayudaría muy bien en eso de obtener a la gente correcta a veces no es posible porque pues la gente la tenemos en N proyectos pero es una recomendación hay que superar la resistencia pues ser apoyado por el cliente fundamentalmente involucrar a la gente a los agentes del cambio que en este caso son a todos aquellos personajes que van a ayudar a que esta sea una transición hacia una nueva cultura organizacional y bueno reflejar los avances esta es la visibilidad yo les hablé hace un ratito dije tableros y bueno seguir a un guía que en este caso en todo momento va a ser su schoolmaster si fuéramos el caso de tener un schoolmaster como tal y bueno finalmente pues esa es nuestra presentación de alguna manera les agradezco mucho espero haberles transmitido lo que lo que preparamos y y haberles aportado algún valor importante que eso es lo más importante para nosotros y bueno pues ahí está la presentación de alguna manera estas adopciones no son sencillas pero cuando ya hay una disciplina cuando hay un empieza a haber una madurez es donde van a empezar a ver los resultados entonces esos tres componentes que hablé estructura procesos y como tal el método es como resumo mi presentación creo que es la 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 parte más importante que deberíamos de contemplar muchísimas gracias hola me pueden confirmar en el chat que me escuché sí muchas gracias gracias marco alguna pregunta que tengan que tengan que tengan que tengan Gracias. ¿Cuáles son y cómo se obtienen las métricas en los frameworks de ágiles si existe una herramienta automatizada para llevar ese control? Es decir, si solo contamos con tableros visuales. Si solo contamos con tableros visuales. No existen como herramientas automatizadas, lo que son son artefactos como tal, que bueno, para nosotros son una especie de unas hojas que simple y sencillamente hay que llenarlas, si hay quien ya hace un aplicativo y pues se llenan de manera automática porque los hicieron linkados, pero básicamente lo que nos da es el valor importante es que la métrica nos diga llegar a un punto estándar por equipos de cuántos story points, que esa es la medida para nosotros, puede hacer un equipo o tiene la capacidad de hacer un equipo por sprint y a partir de ahí ver la individualidad en ese sprint. Eso nos va a llevar a tener un tablero de tableros que nosotros le conocemos como un scrum de songs y básicamente es ver en una, eso ya lo hacemos nosotros con una grafiquita donde la persona, por ejemplo, a Marco, ves a Marco cuánto, la capacidad de Marco en N proyectos y por lo tanto la capacidad total de Marco estimada por semana, por mes, por sprint, como lo decida la organización. Eso me lleva a que esos números en el siguiente proyecto, tú ya vas a saber en cuánto yo te puedo apoyar. Entonces, el breakdown es una parte importantísima para ver qué canto se me va un proyecto, pero a partir de ahí hay una numeralia que tiene que ver específicamente con esos story points que me van a llevar a tener, es una medida mucho más precisa de las capacidades de mis equipos de trabajo. No sé si la contesté, si me escucharon. Sí, yo, ¿no lo? ¿Me escucharon? Sí, sí te escucharon. Ahora Cindy Velázquez te pregunta, ¿se puede combinar un proceso con una metodología o son separadas? No, por supuesto. Ese es el ideal. Y ese es el principal problema que hay en una organización, que ya tienen un proceso establecido y llega a una metodología que de alguna manera están como juntos separados. Y ese es el principal error. Yo leyendo aquí varias de las preguntas que no soy muy rápido en escribir, por eso no las puedo contestar, pero muchas van en estos sentidos. Y pues de una vez aprovecho para responderla, que por supuesto ese es el ideal. Yo creo que una buena implementación, por eso alguien me pregunta, oye, le estaba yo contestando a alguien, ¿cómo hago que cualquier metodología me pudiera funcionar? La verdad, la verdad es que ese método y ese proceso, o esos tres componentes de los cuales yo hablo, yo creo que una buena implementación es llegar no solo por decir, es Scrum. Ese es el principal fallo y en las organizaciones. Yo donde llego, tienen Scrum, por supuesto que tienen Scrum, pero per se mismo. O sea, es el método solito. Y eso es a donde está mal. Ese método solito debe estar casado con un proceso como tal, que eso lo diseñan las organizaciones o un implementador. Van los dos muy de la mano con los artefactos y ahí casamos a todos, incluso todas las áreas que tienen PMs. Entonces hoy los PMs, o sea, hacemos un, digamos, un componente único, por decir así, en el cual ese método vaya casado con el proceso. Y a partir de ahí, pues la estructura que tiene que ver con la gente, ya cae más, o bueno, se implementa o es más sencillo para todos. Es muy factible hacerlo, esa es la respuesta. Y de acuerdo a mis experiencias en estos años, eso es lo que hoy tienen separado las empresas. Gracias Marco. Hugo Estrada pregunta, ¿qué cursos recomiendas para poder formar un Scrum Master con habilidades necesarias? Bueno, en realidad si consultan los cursos que hoy hay disponibles, además a través del organismo, en realidad pues sí son diferentes tracks, porque hablan de, primeramente pues te hablan de, no es que sean muchos, en realidad es un Scrum Master, después a partir del Scrum Master que ya te dan tu certificación, a partir de ahí pues ya viene, es un poquito más la parte del Coaching, del Master, son cuatro cursos, no son muchos, pero en realidad mi opinión, por supuesto que aquí el éxito de esto es el curso número uno, y no necesariamente por obtener la certificación del Scrum Master, no. Simple y sencillamente es porque ahí es a donde ven, a través de una serie de, dependiendo de donde tomen por supuesto el curso, hay cursos más teóricos, yo creo que el valor verdadero de un curso es una serie de prácticas para que vean cómo en la práctica se van a sentir muy, muy, muy de que eso les pasa en su organización, pero bueno, hay que ver el método, porque el método es el importante, pero más que el método es ver, preguntar, oye, ¿qué pasaría si yo, a mí en la organización me pasa esto? ¿Cómo se movería el tablero? Todo se basa en el tablero. Entonces, la respuesta sería el curso, el primer curso por supuesto, esa es la respuesta, y a partir de ahí, ya los siguientes pasos es, ¿cómo vamos mejorando ese manejo de teléfono? ¿Alguna pregunta adicional? Sí, yo, 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 aquí mira, aquí tengo una parte que me parece importante, la puedo contestar, dice, las habilidades que comentas del Scrum Master, Hugo Estrada, las habilidades del Scrum Master que comentas, ¿se pueden aprender? Yo, yo en toda esta presentación me he ido mucho sobre, creo que es la parte más importante, el factor humano, por eso es que no funciona muy bien Scrum, Scrum solo lo están llevando como método, y un método, hay muchos métodos, muchos, hoy Scrum es uno, pero como método solito, no les está dando el valor que quisieran, porque mucho de ese método tiene que ver con este personaje llamado Scrum Master, y la verdad, yo ahí sí mi recomendación de un Scrum Master, por supuesto, es una especie de liderazgo, y hay muchos cursos que tienen que ver con ello, pero aquí sí, es bien importante, que esos Scrum Masters, que incluso ya están certificados, varios de ellos, sí estén en algunas implementaciones con gente que hace esto, o sea, que hacen los coaching o los mentoring, para que vean un poquito, le van a aprender mucho, van a aprender mucho cómo manejan ya desde afuerita, porque viendo, viendo van a decir, ah, ok, cuando tenga esto, fíjate cómo lo puedes manejar, o sea, y estoy hablando de básicamente todo lo que es el manejo de esos tableros, porque ya el tema de liderazgo, que es un tema muy importante, bueno, eso no pasa nada, eso, un líder, no os digo yo, está escrito, un líder se hace, bueno, hay algunos que no hacen, pero se hace, y para eso hay muchos cursos de liderazgo, pero líder, aquí desde el punto de vista de estas metodologías, sí tiene que ver con un manejo fundamental de esos equipos, de ese Product Coopner, de esa sensibilidad de negociaciones, y yo creo que sí es bien importante que estuvieran así con algunos de los coaching, por ejemplo, es una de las labores que tu servidor hace, para que vean un poquito cómo manejamos eso, creo que esa es una experiencia muy valiosa. Bueno, pues, muchas gracias Marco, dime Marco, No, este, sí, agradecerte, pero tengo varias preguntitas, ¿esas las puedo seguir contestando aquí en el chat? Sí, o respóndelas, si quieres, las respondemos. Digo, es que sí son baterías, y creo que hay algunas importantes, pero no sé si terminamos y las puedo seguir respondiendo, o cuál es el proceso. Mira, si usas las respondemos, para que no se queden con las dudas. Ok, no escribo muy rápido, pero ahí voy, en algunas de ellas que voy a responder a alguna. ¿Las puedo responder aquí escribiendo o diciéndolas? En voz. Es mucho más rápido hablándolas, para que... Ok, es así, mira, voy a ver algunas rapidísimas por acá. Jorge Ángel me pregunta, o Jorge, buenas tardes, me dice, que en instituciones públicas, si tenemos alguna experiencia idónea en la aplicación de Scrum y Kanban, yo, digo, en lo personal, tenemos, por supuesto, algunas experiencias, ahora estamos implementando toda una parte de ambos, de Scrum y Kanban, en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Instituto Federal, y estamos empezando también toda una implementación en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que, bueno, uno es un ente federal y uno es un ente local, y estamos próximos a una implementación de un Agile Day, que, como dije, esto es el tratamiento de información, en la Secretaría de Hacienda. Entonces, por ahí se pueden acercar, estamos con todo un equipo, y para que un poquito les pudieran compartir los funcionarios, sus experiencias, ¿no?, que estamos empezando con ellos, ¿no? Bueno, este, por otro lado, bueno, estas son las métricas del framework que ya me hiciste, ¿cómo se puede vender? Oliver Nobel me dice, ¿cómo se puede vender esto al cliente? Es decir, me dice mi cliente, ¿cuánto te tardas y cuánto me cuesta? Mi respuesta, siempre que yo llego con un cliente, es muy sencilla. Le voy a decir frío, dame 15 días. Esa es la respuesta. En 15 días son suficientes, porque es un sprint, o un corrido de un par de sabanas de un tablero de Kanban. Bueno, entonces, a partir de ahí, de esos 15 días, bueno, hasta hoy, todo ha sido como se los he mencionado, y como lo he tratado de explicar, en realidad, sacamos tablero completo, métricas, y un pequeño primer acercamiento de cómo serían esas capacidades de los equipos. Y hasta hoy los resultados han sido muy alentadores, muy alentadores. Hace ratito respondí en empresas públicas, que fue lo que me preguntaron, pero también hoy que tenemos implementaciones en empresas privadas, el feedback final de esos equipos hacia la dirección de tecnologías, o hacia su dirección de sistemas, ha sido muy alentador. Han sido muy alentadores, y bueno, pues sí, la verdad es que trabajando bajo estos esquemas, son 15 días porque es un sprint completo, y en el cual pulen en el día a día muchas cosas muy interesantes. Y bueno, la última pregunta que me gustaría responder, dice por acá si impartimos coaching de mi parte, sí, por supuesto, eso es lo que hacemos, a eso me dedico, toda la parte de Data Governance, toda la parte de Agile, son las especialidades mías, y bueno, yo creo que ahí, con mis datos que les dejé al final de la presentación, con mucho gusto, lo que deseen, me contactan por ahí, y los puedo apoyar en las dudas y en lo que ustedes deseen. Muy bien, Yolo. Ok, pues muchas gracias Marco, gracias a ustedes por su participación, y bueno, les doy los avisos, estos son nuestros próximos cursos en el mes de agosto, si en dado caso están interesados, en la página de SG Campus, viene toda la información para que se puedan inscribir, y bueno, puedan hacer su inscripción. También los invitamos a la Agile Conference, que va a ser el 9, 10 y 11 de septiembre, en la página también pueden ver más información, y bueno, también les damos a registrarse en esto, que bueno, si están en búsqueda de alguna oportunidad laboral, se tienen algunas vacantes vigentes, para que puedan aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias a todos, y buen provecho. Gracias. 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 Gracias.